Y en el Teatro México fue presentado el documental Transgresión que narra la vida y obra de la documentalista María Rodríguez desde la mirada del documentalista Fernando Restrepo. María Paula Fonseca con la información. Tras un seguimiento de más de 15 años, Fernando Restrepo, colega y amigo de la documentalista Marta Rodríguez, presenta Transgresión, una obra que pone en evidencia las múltiples facetas de la vida de la documentalista. Traté de armar un juego en donde se viese su parte humana, su parte como mujer, su parte como mamá, como hija, pero también como su postura ante un país, ante unas situaciones con las que ella no está de acuerdo. El documental, más allá de hacer un recorrido por la carrera de la reconocida documentalista, explora su faceta como madre, amiga y sobre todo como mujer. Yo espero que en el público femenino repercuta mucho, porque además creo que es de las pocas cosas que nos quedan para que podamos llegar a hacer un cambio, y un cambio en mano de las mujeres que son las que crían los hijos. Transgresión es un homenaje que va más allá del lado profesional de Marta Rodríguez, que ha sido objeto de todo tipo de reconocimientos, para ofrecer una mirada a la intimidad de una mujer que ha roto esquemas y ha reivindicado el valor del ser humano.